¡Y hasta aquí Diciembre! ¡Ya es Navidad! Bueno, no es Navidad, pero... ¿Se siente? ¡Oh, miren! ¡Navidad de... Ejecuciones! ¡Bonito! Yo me largo por debajo de la tierra para mostrar cómo todo esto está nevado y creo que no voy a dejar de jugar Battle for Neverville ¡Corre, corre! ¡Niños castrosos que no quieren ni su mamá ni su papá! ¡Ya están divorciados! ¡Corre! En serio, te digo Es gente castrosa, mira No tiene ni mamá, ni papá y no lo quiere nadie, pobrecito Ni más con esa skin Bueno, ya, en fin Pasando la estupidez que hizo esa ratita Pues mira, todo está nevado y hay globos aerostáticos de regalos Es que hasta la aurora boreal Este juego lo detallaron muy, muy bonito No sé ustedes, pero... Electronic hace bien las cosas algunas y esta es una de esas ¿Aquí no hay un pomelo? Yo lo acabo de ver O un naranjo Es que en España se le llama pomelo En Latinoamérica, naranja Sí, dice que hay una variante que se llama solo pomelo Pero dejemos eso de lado Mira, soy una carnívora jugando con nieve ¡Nieve! Por cierto Que aquí puedes cambiar esto ¿Por qué el nieve de nieve? Debe ser algo más navideño ¿No tenemos algo navideño? La nieve es navideña Los unicornios Veamos Eso No Menos ¿No tenemos algo navideño? ¿Niavideño? En todo caso Dejo el de la nieve, ¿no? Tengo Pues no Es que no hay ninguno Así que tú digas que es de navidad Rayos Tengo que jugar en el mentado pasa Y desbloquearlos Ese... Es todo menos navidad Es como que quiero una nieve en invierno Y si la quiero Si la quiero Si la he comido nieve en invierno Es riquísimo A menos 15 En una ocasión pasó Veamos Pues aquí Igual está decorado Hay lucecitas ¿Ustedes ya decoraron su casa? Yo tendría que haberlo hecho Pero aún no A ver Mira es que tengo uno Y me faltan siete de esos Y no No me acuerdo Cómo conseguirlos Veamos Se supone que tengo este Oh ya es un emote Mira necesito siete Para tener esa basura Y dirás Wolf No te gustan los zombies ¿Para qué quieres esa basura? Para Pasar a este Pasar a este Irnos para acá Y tener eso Es que es hermosa Es una carnívora Ah Qué bonita Mira Carnívora abominante A mí me encanta Me encanta Me encanta el simple hecho De que sea hielo y azul Ya Ya me encantó Y el detallito de las zanahorias Es Perfecto Ah No sé ustedes Pero Sí la quiero La necesito Jeje Y aquí habría Treinta estrellas Unas Cosas navideñas Muy bonitas ¿Por qué hay una Un emote pop? Mira ese Es el skin Es horrible Qué asco Digo Mira Qué bonita Porquería La verdad Aunque sea de navidad No me gusta No me gusta Jeje Da Da Guacala A ver Los de navidad ¿Cuáles serían? Mira Tenemos a aquel Que era como de tambores Voy a intentar Completar este pase Este que es masculino 100% Que si lo quiero Manche Van a decir Ese vato Es hombre Jeje Oh No manches La girasol Oh Porque tengo esta basura Innecesaria Eso nunca vi La carnívora Ah mira De hecho Aquí es donde Conseguí este Mode Por eso lo dejé Bueno El fondo Gran premio El mapa Cuatro semanas Mira de hecho Aquí conseguí Las tacitas Jeje Pues solo habría Que darle a partidas Online Creo Veamos Por lo que ve Hay que jugar Con cactus Enflenjaño Con el zoom Máximo Ok Gana con el cactus Elimina Eliminaciones Con papum Eliminaciones Uff Que asco 50 eliminaciones Estamos enfermos O que A ver Uy El elote No me dejan verlos Pero lo del cactus Están bien enfermizos Pues a ver Cómo coinciden Estas tonterías En fin Hasta aquí La parte Nive De Nive